Bueno, vamos a presentar una historia. Están pendientes ustedes y están al tanto de que se cerraron las listas. Pero no vamos a hablar de política solamente. Se cerraron las listas y ya se sabe quiénes van a competir en las PASO. Y hay sorpresas. No hubo grandes sorpresas en los puestos de privilegio, en los más altos, pero sí abajo, en los lugares donde uno muchas veces no se fija. Y hay un nombre que aparece, el de Daniel Oyarzún. Vamos a ver algunas imágenes y ustedes se van a acordar de quién estamos hablando. Esta imagen, ¿se acuerdan ustedes? Un carnicero en Zárate, septiembre del año 2016. Hace tres años prácticamente. Le robaron 5.000 pesos, entraron a su carnicería, él salió a correrlos, a perseguirlos en auto y terminó atropellando a un motociclista, a uno de los que le habían robado. Y lo mató. Fue a juicio, por supuesto, Oyarzún. Y hubo un jurado popular que lo absolvió a Oyarzún. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el cierre de listas? Que Oyarzún, ahora, este hombre que estuvo durante tanto tiempo en la primera plana mediática por este caso que algunos llamaron un caso de justicia por mano propia, será concejal, será candidato a concejal. Primero tendrá que revalidarlo, pero será candidato a concejal. Y con Oyarzún estamos comunicados ahora para saber un poco de qué se trata esta nueva función. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Candidato por quién? ¿Por qué lista? ¿Por qué partido? Cambiemos. ¿Y por qué? ¿Por qué la política? La última referencia que hemos tenido, los que no estamos al lado tuyo, ahí en Zaratera, el juicio y tu absolución. ¿A partir de cuándo empezó a circular en tu cabeza esta idea de hacer algo en la política? Bueno, arrancó de que ha terminado lo mío y a medida que iba trabajando íbamos viendo y pensándolo. Y, bueno, me pusieron una propuesta a Julián Monsguésú y, bueno, decidimos, me gustó la propuesta que me hicieron y, bueno, estoy acá para ver a ver qué se puede hacer y en ayudar, ¿no? Siempre en ayudar a los vecinos. Contame, por un lado, ¿qué es lo que estás haciendo hasta ahora? Si seguiste vos con la carnicería, ¿cómo siguió tu vida? Y, por otro lado, ¿qué es esto de ayudar? ¿Qué tenés vos para ofrecer a la ciudadanía de Zarate? En el caso de resultar electo, por supuesto. O sea, yo sigo trabajando como siempre. Soy un trabajador que sigo todavía con mi trabajo. Entro a las seis y media de la mañana, recién acabo de terminar. Y mi vida como siempre, o sea, trabajar, cuidar a mi hija. Y, bueno, acá estoy. Y también pensando en querer poder ayudar, poner un granito de arena en ayudar a los vecinos, ¿no? ¿Y de qué manera? A ver, ¿qué es lo que a vos se te ocurre? Porque esto va más allá de una vocación, o hay cierta vocación. Vos, yo no sé si tenías la vocación antes de esta convocatoria. Contámelo, efectivamente, si es así, si vos habías pensado en algún momento. ¿Y ayudar de qué manera, desde qué lugar, haciendo qué se te ocurre, Daniel? Ayudar en el sentido de que la gente vea que somos gente humilde, gente trabajadora, y va todo por ahí, ¿no? Para poder ayudar a esa gente que tanto lo necesita. Y queremos ver cómo podemos ayudar a esa gente, ¿no? ¿Cuáles son ahí, en Zárate, o por lo menos en la zona donde vos vivís, y con la gente que te rodeás, y con tus clientes de la carnicería, ¿cuáles son las necesidades más importantes de tus vecinos ahí en Zárate? Y acá en Zárate hay un montón de necesidades. Primero, el punto principal, está bien claro que es la inseguridad, uno de los puntos principales. Eso es algo muy importante. Después, la necesidad que tiene toda la gente, ver qué, escuchar a la gente de los barrios, qué es lo que en realidad hace falta y poder ayudar a esa persona, ¿no? Bueno, veo que, digamos, el tema de la seguridad lo padeciste vos, a vos no te la tiene que contar nadie, ¿no? Lo padeciste vos y vos estuviste involucrado en toda esta trama. ¿Cómo quedaste vos después de eso, después de la absolución? ¿Cómo fue tu relación con la gente? Y si a partir de eso, evidentemente, hay alguien que lo midió y que vio que vos tuviste cierta afinidad con la gente para, llegado el caso, entregarte esta posibilidad, no ahora, y ofrecerte este cargo. ¿Pero quedó sentido en algún caso o fue unánime? Y es unánime hoy, el apoyo del habitante medio de Zárate hacia vos. No, el apoyo de la gente siempre está, eso nunca deja de faltar. Yo, hay mucha gente que nos quiere a nosotros, que nos quiere, y bueno, queremos a esa gente que tanto nos quiso a nosotros y que nos quiere, poderle ayudar de la manera de que nosotros veamos que podemos ayudarla, de la necesidad de que hoy nosotros tenemos. Creo que tú, digamos, contame cómo fue tu relación con la política, si es que en algún momento vos te habés interesado antes de que te pasara lo que te pasó, y tengo entendido que después hubo algún acercamiento, yo no sé si puntualmente de parte del presidente Mauricio Macri o alguien de su entorno, a partir de que vos te viste envuelto en este juicio y posteriormente después, bueno, el fallo del juicio por jurado. ¿Qué relación tuviste antes de este ofrecimiento con el gobierno de Cambiemos? No, antes no hemos tenido, sí, uno siempre lo piensa, uno siempre lo piensa porque yo desde antes de lo pasado, el episodio mío, uno siempre estaba queriendo ayudar al prójimo, o sea, de mi parte, yo siempre he querido ayudar y es lindo estar para poder ayudar. ¿Vos sentís o sos de los que tienen esa sensación que sirve más para un cargo como concejal, como el que vos estarías en el caso de que la gente te vote, el sentido común, el trato con el ciudadano medio que determinó estudios, ser un profesional o algo por el estilo, vos creés que el sentido común que te otorga la calle es más valioso para el puesto que podrías ocupar? Sí, por supuesto que sí. O sea, que estar con los vecinos es una cosa muy buena y bueno, daremos nuestro granito de arena de nuestro lado con Julián Melbesú a poder ayudar a esa gente, ¿no?, que tanto lo necesita y ver sus necesidades, siempre sus necesidades de cómo poder ayudar a esa persona, ¿no? Gracias por ver el video.